¿Cómo va el trabajo de Conadis bajo sus personas? Sabemos que es un entendido en la materia y que viene desarrollando al menos alternativas importantes para las personas con discapacidad. Claro, nos hemos reincorporado a trabajar y estamos tratando de fortalecer las oficinas municipales de atención a personas con discapacidad y crearlas en los lugares donde no se han constituido todavía. Y fundamentalmente ir fortaleciendo las asociaciones de personas con discapacidad y comprometer a la familia en exigir que las autoridades y todas las instituciones ya transversalicen el tema de discapacidad, incorporen actividades y proyectos en favor del seguidor de la población con discapacidad. En este caso, este foro no deja de ser importante para las personas del Valle de Chicano. Definitivamente es muy importante en razón que se ha comprometido la presencia de los alcaldes para que aparte de formar la oficina, también les hacen los presupuestos y recursos que requieren estas oficinas para el trabajo en favor de actividades y proyectos que requieran incorporar los responsables de estas oficinas. Estamos convencidos que ya las autoridades están comprendiendo que aparte tienen el sustento normativo, tienen la responsabilidad social, de hacer actividades y proyectos en favor de la persona con discapacidad. ¿Algunas autoridades, producto de también algunos pronunciamientos y quejas democráticas, podríamos decirlo así, están ya tomando, como se puede decir, riendas sobre este trabajo y la importancia de vida que se le debe dar a la persona con discapacidad? Claro, inicialmente nosotros como CONAI, las asociaciones y todas las instituciones que trabajan el tema de discapacidad, nos acercamos a hacerles conocer la ley porque muchas veces es por desconocimiento, informar acerca de los derechos que establece la ley general de personas con discapacidad, tratamos de sensibilizarlo, concientizarlo, pero creo que hay un momento que la sociedad ya trata de implementar algunas acciones que, en razón de que el tiempo que se ha ido tratando de sensibilizar y no había una respuesta, pero es como usted lo ha manifestado, es un derecho que también le corresponde a la sociedad civil, ¿no? Pero nuestra tarea nuestra es tratar de generalmente ir sensibilizando, concientizando en esta tarea, creo que se ha ido avanzando y ha permitido que algunas autoridades entiendan que es su labor de irse a trabajar de la población con discapacidad, que es parte de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, ¿no?